Estoy aquí por Innova Aguanta, pero creo que sí sé dónde está, güey, aguantame Eh, prensa, prensa, yo estoy aquí en... Es que... ando aquí en... ¿Cómo se llama? Ah, no, no, estoy... estoy en Starbucks Ah, voy por allá Es que estoy en Pandora, pero ya voy, güey ¿Puedes ponerme un farpuchino que ahora me lo enti, por favor? Eh, jorapete A ver, deja choco el mapa, güey, pero con eso O bueno, deja de comprar unas tortillas aquí en la máquina Eh, voy por allá, es que mi mamá me está haciendo las cosas, pero ya ha pedido el número Oye Eh, creo que estoy en el medio, güey, pero si hay una planta de arriba, güey No sé... ¿Dónde está el Starbucks? ¿Abajo o arriba? Está abajo en la entrada, güey A ver, hazme un caramel 20, por favor Héctor Gracias Eh, chicos, creo que me acabo de perder este... Ya, ya, eh, Wander, Wander, ¿ya lo pediste? Ah, sí, güey, pero... todavía no me lo da Ah, la verdad es que ya la silla, porque no la recoge Eh, ¿qué pedo? ¿Dónde viene el Chubis? Pues dice que... va a checar el mapa Es que estoy perdido, pero... Ah, está en la llamada, aquí viene el Chubis comandos Bien, güey, aquí viene la madre, pero... Creo que me perdí aquí por... por Adidas, güey Héctor Es que Adidas... Voy Adidas está arriba Adidas está arriba, güey, tienes que bajar Ah, tengo que bajar, ok Bueno, déjame hacer la propiedad Eh, viene la zona, güey Sí, sí, sí...